¡Hola amigos de La Vuelta al Mundo de Nechete de Papeles! ¿Cómo están? Les habla Alexander Rodríguez. Bueno, debo confesarles que en estos momentos estamos acá haciendo un falso directo. Yo no estoy en estos momentos en mi casa. Estoy haciendo, grabé esto en la noche pues para que ustedes tuvieran su taller el día de hoy. Bueno, entonces hoy tengo dos cosas muy especiales que decirles. La primera es que bueno, quiero enviarles un saludo muy especial de súper súper cumpleaños a mi amigo Pablo en Chile. ¡Hola Pablo! Vamos a hacer viernes de lucha otra vez para ti. Vas a ver de pronto este viernes que viene. Bueno, el próximo. Pero yo te estoy avisando y pues te felicito por tus 11 años. ¡Hombre, genial! Ya tienes un año más del 10. Digamos, eso puede parecer obvio, pero bueno. Genial, digamos, lo que se te viene para ti es el mundo. Y ojalá pues puedas hacer todas esas cosas chéveres que te gustan. Bueno, y también si te gusta la lucha y el origami, pues genial. Bueno, entonces muchas gracias. ¿Dónde estoy en este momento? Mientras les estoy hablando acá. En estos momentos estoy con una amiga que se llama Vanessa Gaviria. Vanessa Alexandra que fue una persona muy especial que conocí cuando fui voluntario en el Colegio Menor A, en el grupo Amantes de la Naturaleza. Entonces ella fue una persona muy especial. Yo no recuerdo si ella hacía parte del grupo, pero siempre fue una chica muy amable, una chica muy pila, muy juiciosa, como decimos acá en Colombia, a los juiciosos les decimos pilos. Ella en estos momentos es psicóloga y ella es toda una mujer, pero bueno, para mí pues está en el corazón siempre esa imagen tan bonita de ella allá en el colegio y nosotros fuimos amigos y pues fue una situación muy especial. Entonces también para ella y para sus consultantes les dedicamos con mucho cariño esta emisión de nuestro taller. Bueno, en estos momentos con ellos estoy haciendo unas figuras para la ansiedad. Entonces estamos haciendo aviones, nos estamos divirtiendo mucho. De pronto si puedo grabar algunas imágenes se las comparto. Bueno, entonces muchas gracias y pues ahora mismo vamos a compartir la figura del día de hoy, que es un Kusudama, bueno, es como una especie de cubo sin esquinas. Bueno, van a ver ustedes ahora mismo. Entonces están listas en seis papelitos, seis papelitos, 15x15 o 20x20, bueno, 10x10 si quieren trabajar un poquito más minuciosamente, pero mejor de 15x15, bueno, para que les quede mucho más fácil. No necesitan pegamento, si el papel es de dos colores, chévere, sino pues con un solo color, ¿listo? Entonces vámonos a hacer este proyecto ahora mismo. Nuestra figura de hoy, hola a todos, hola, hola, hola. Nuestra figura de hoy está dedicada al buen Pablo en Chile. Pablo, que ya cumpliste 11 años, mira, ya no me alcanzan los dedos para mostrar cuántos años tienes. Entonces, bueno, esta figura, pues además de ir dedicada a ti, pues bueno, está dedicada a todas las personas que siguen nuestros proyectos desde Chile. Muchas gracias no solamente a Pablo, pues hoy en especial por su cumpleaños, sino también a Loreto y pues a mis otros amigos que nos ven acá en estos días, acá pues cuando transmitimos en La Vuelta al Mundo en 80 papeles. Bueno, miren, esta es la pieza básica que vamos a hacer hoy. Digamos, con esto se puede hacer, bueno, un posavasos así sencillito o se puede hacer un kusudama acá simpático. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar cómo. Entonces van a necesitar seis papeles y pueden ser bicolores mucho mejor. Y pues bueno, esta figura no requiere pegante, entonces para que no me digan que siempre yo vivo pegando las figuras. Y pues bueno, si el papel, insisto, es bicolor, se va a ver mucho mejor. Entonces voy acá a repetir los pasos con las seis hojitas. Bueno, en realidad ustedes ya se dieron cuenta que este es un falso directo. Yo en estos momentos, pues no me encuentro acá. Bueno, me están viendo ustedes en diferido, pero me alegra mucho. Yo les voy a tratar de contestar después el chat. Entonces, pues dejen sus comentarios de lo que vamos a hacer y esto. Bueno, entonces les decía, necesitamos seis papeles, preferiblemente bicolores. Entonces lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Voy a poner esto acá en la mitad. Y le vamos a hacer a nuestros papeles por la cara del color. ¿Sí ven? Aquí están los colores como quedan. Entonces el color que se va a ver en el centro, atrás. Bueno, y el color que va a rodear ese centro está aquí arriba. Entonces vamos a empezar haciendo dos ejes. Un eje horizontal y un eje vertical. Poniendo lado con lado, libro, libro. Como diría mi amiga la profesora Cristina. Bueno, eso lo vamos a hacer en nuestras seis hojitas. Entonces voy a ir haciéndolas acá y las voy poniendo acá a un ladito. Y pues ahorita entonces se ve más pequeño el cuadrito. Bueno, este papel que tengo aquí es de 15x15. Pero ustedes pueden usar papel de 20x20. O incluso uno de 10x10. Digamos que hay un pasito canzón. Ahorita ustedes se van a dar cuenta. Pero es el único. Y yo les voy a ayudar. Les voy a ayudar. Tranquilos que para eso estoy aquí. Entonces, bueno. Esta figura pues la encontré en la revista NOA. Les voy a poner en los comentarios de quién es. Porque ahora mismo pues se me escapa acá el nombre. Pero lo voy a poner en los comentarios, no sino en la descripción del video. Ustedes van a darse cuenta qué autor es. Es un autor o autora japonesa. Y como les dije, pues en la revista NOA, que me gusta mucho. Ponen muchos modelos muy, muy simpáticos. Me gustan porque la mayoría de ellos son figuras que podemos hacer todos. Hay algunas que tienen algunas dificultades. Esta, por ejemplo, pues tiene un pasito ya canzón. Pero yo estoy empeñado en que nosotros vayamos mejorando nuestro nivel. Entonces, por eso tenemos que buscar pues figuras que nos reten un poquito. Yo sé que algunos de ustedes son muy habilidosos, muy habilidosas. Y les salen las cosas bastante rápido. Pero bueno, eso es conveniente cuando tienes la aspiración de compartir con otros. Porque es mejor que tú le enseñes figuras sencillas a la gente. Y no figuras complicadas que solo hagas tú. Bueno, también pues algunas veces uno no tiene más de una hora o máximo hora y media en un taller. Entonces, hacer en una hora y media una sola figura muy, muy difícil, pues no es algo que valga la pena. Es mejor que las personas se lleven muchas figuras a casa. Bueno, entonces miren, ya hicimos aquí en nuestras seis hojas esto. Bueno, entonces paren, paren un momentico. Yo sé que ustedes tienen al menos una pieza de estas. A mí me rinde un poco. Y ahora vamos a doblar las esquinas al centro en base blinks. Como ustedes ya bien saben, miren, aquí está pues la intersección. Entonces vamos a doblar todas las esquinas al centro. La base blinks, pues es el nombre que se le da a este procedimiento que estoy haciendo. Que es llevar las esquinas así como quien dobla un sobrecito. Claro que pues esto, más que un sobrecito, se supone que es un plato ucraniano. Que es como un hojaldre. Dicen que es dulce. Francamente no lo sé, miren, pues ahí están sonando los perritos. Que sirve para rellenarlo acá con alguna crema o algo así. Y también se hace con una masa hojaldrada que es cuadrada. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, para que aprendan un poquito más de la cultura del origami. Curiosamente esa no es una palabra japonesa. Esa es una palabra de origen como eslavo. Bueno, no sé, habría que mirar. Entonces les dejo la tarea. Busquen que es blinks. B-L-I-N-T-Z. Blinks. ¿Listo? Entonces eso es el proceso que estamos haciendo. Lo bueno de estas figuras es que como uno tiene que hacer esto tantas veces. Entonces se lo aprende. Miren, aquí están los seis cuadritos que estamos doblando de la misma manera. Mira, entonces les recuerdo que el color que se va a ver en el centro es el que nos está quedando ahorita más visible. En este caso, pues, el color rojo. Y que el color amarillo que estamos aparentemente tapando se va a ver también alrededor de la figura central. Bueno, entonces como les dije, este modular no requiere pegamento. Eso me gusta mucho porque pues ya vamos prescindiendo un poquito de él, ¿no? Es un recurso pues que puede ser útil no solamente pues para unir algunas piezas que se dificulten unir, sino pues también para darle estabilidad en algunos casos, bueno, en fin. Entonces, pero la idea es que a medida que uno vaya creciendo en el origami, vaya abandonando ese recurso y solamente se limite a usar el papel y sus manos. Entonces, listo, paren un momentito y tomen una de sus bases blinds, bueno, entonces aquí tenemos todas las esquinitas como este sobrecito y si le damos la vuelta vamos a ver que aquí hay dos diagonales. Entonces lo vamos a poner así como un rombito. Miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a tomar este vértice que está acá conformado por este ángulo, formado por esta línea y este eje que está aquí en la mitad, miren, aquí está el ángulo. Entonces voy a hacer un doblez de esta manera, miren. Voy a dejar, al sacar esto, voy a dejar salir la punta que está debajo, ¿sí ven? Y voy a marcar acá esta línea. Entonces la voy a marcar aquí, no importa si acá se ve un poquito, no pasa nada. Y luego la voy a desdoblar, lo voy a rotar y voy a repetir lo mismo. Miren que estoy siempre haciendo esto hacia el mismo lado, ya sea a la derecha o a la izquierda. Les recomiendo que lo hagan acá por la izquierda para que el video les oriente mejor. Yo sé que muchos de ustedes tienen muy buen razonamiento visoespacial y seguramente lo pueden realizar, ¿sí? Sin ningún problema, digamos, ya sea en la derecha o a la izquierda. Pero aquí pues lo vamos a hacer todo por la izquierda para que puedan ustedes guiarse por el video. Después ustedes intentan hacer las otras cosas, pues las ideas que ustedes tengan, digamos las modificaciones que estimen convenientes para crear nuevas figuras. Entonces miren aquí lo que nos ha pasado, ¿sí ven cómo se ve esto de interesante? Con esta cuadrícula que nos quedó acá y estas otras formas. Entonces vamos ahora a volver a doblar esto y lo vamos a dejar ahí, ¿sí ven? Entonces lo voy a rotar aquí y fijémonos que aunque acá hay dos capas, esta línea prevalece. Entonces vamos a usar esa línea para doblar y dejamos salir la esquina. Fíjense que aquí ya se va viendo el contraste de los colores. Entonces vamos a rotar esto acá y vamos a hacer nuevamente esto. Y ahora viene aquí la parte que nos puede complicar un poco. Entonces mucha atención. Obviamente nos podemos dar cuenta, digo obviamente porque ustedes como son muy inteligentes, chicas también, muy inteligentes todos, digamos, digo, me refiero a que iba a decir inteligentes e inteligentas. Hubiera cometido un error ahí, ustedes disculpen. Digamos, bueno, cuando uno trata pues de incluir a las personas, digamos, el lenguaje inclusivo, pues es un esfuerzo por incluirnos a todos. Entonces también consideremos, bueno, entonces miren lo que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí se alcanza a ver una línea aquí, un poquito, por las marcas que hicimos, que va aquí en continuidad. Entonces lo que vamos a hacer es doblar esta línea en sentido montaña, ¿sí ven? Vamos a hacerlo acá. Y lo vamos a marcar. ¿Listo? Entonces miren lo que viene a continuación. Vamos a tener que hacer que este gesto amarillo se vea igual aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, voy a abrir acá un poquito y si ustedes se dan cuenta, aquí está esta línea, ¿sí? Aquí está en valle, este pedazo, y aquí está en montaña. Entonces esta línea la tenemos que volver valle en todas, pero aquí hay que hacer algo que es empujar por esta línea. Esta también la volvemos valle. Vamos, fíjense que al hacer esto, vamos a lograr acá que nos quede esto así. Bueno, voy a mostrarles acá por partes, entonces. Primero, es un poco más fácil si nosotros tomamos esto como referente aquí, miren, esta línea que viene acá, y esta otra la empujamos acá por dentro, siguiendo ese doblez que tenemos aquí. Vamos aquí, montaña, valle, que hay que hacer alguna... Este es el paso difícil, como les decía, de esta figura. Entonces miren, aquí está la línea que tenemos que hacer. Y esto va a quedar más o menos así. Bueno, les voy a ir mostrando nuevamente, digamos, aquí se nos puede arrugar un poco, sí, tiene que... Puede pasar eso, digamos, pero la idea es que logremos que esta esquina vaya aquí. Bueno, entonces, si quieren, remarquémosla un poquito y volvámoslo a hacer. Entonces, aquí está el doblez en montaña, voy a empujar esto acá, y lo voy a hacer como si estuviéramos, de veras, en un directo. Bueno, aquí empujamos aquí y esto lo seguimos llevando por la línea que tenemos y la idea es que nos quede de esta forma. Bueno, tranquilos que ahorita lo voy a repetir porque va a ser necesario, ciertamente. Entonces vamos a dejarlo así por el momento. Fíjense cómo nos ha quedado acá esta forma aquí como cuadrado de rombos y la miramos con esta pestañita aquí sin estirar. Entonces vamos a hacer esto primero ahorita. Estiramos eso porque este, como les dije, es el paso canzón de esta figura. Bueno, entonces lo vamos a hacer nuevamente para aclararlo todo. Entonces, recuerden, siempre empezamos, en este caso, por la izquierda. Entonces vamos a doblar desde este vértice, este vértice que está aquí, así. Y vamos a dejar que la pestaña que está debajo salga. Marcamos el doblez y desdoblamos. Luego lo rotamos otra vez, que quede como un rombo. Tomamos otra vez el vértice del lado izquierdo y hacemos nuevamente este proceso. Entonces, fíjense que cuando yo hago el doblez sale la pestaña de abajo y lo voy a repetir otras dos veces más, tanto en esta como en esta otra. Entonces, en la figura hacían esto directamente de una vez, es decir que no hacían estas líneas previas que estoy haciendo, sino que dejaban doblado. Pero entonces, para que lo comprendamos mejor, por eso lo estoy haciendo así. Entonces, fíjense que ya al haber hecho estas guías es mucho más fácil hacer los siguientes pasos. Ya se ve el contraste de los colores. Si no tienes papel de dos colores, entonces fíjate como en el contraste de las texturas aquí, fíjate que aquí está esta, está esta otra. Y acá entonces viene el paso que nos iba complicando un poco ahorita. Entonces nuevamente lo voy a hacer. Voy a tomar esta línea que viene aquí, que aquí se ve un poquitito como referente, y voy a marcar este doblez en este sentido. Eso primero. Lo segundo ahora es que voy a, de pronto me ayuda esto acá a doblarlo un poquito en valle, y esto meterlo aquí, miren, así. ¿Bien? Ahora, acá tenemos esta línea. Esta línea la vamos a volver valle, tanto aquí, miren aquí, como en esta parte. Miren, esta vez nos salió un poquito más fácil. La idea es meter esto aquí por dentro, y miren cómo nos ha quedado esto. Si fue mucho más fácil ahora, ¿no? Entonces, tranquilos que lo vamos a repetir con las otras piezas de la misma manera, solo que ahora no voy a comentar los pasos, sino simplemente daré la indicación de que siempre trabajamos sobre la izquierda, sobre este vértice, y doblamos aquí. Entonces, miren, aquí está. Nuestro primer doblez. Roto. El segundo. Aquí estoy rotando la figura 90 grados. Roto otra vez. Aquí está el doblez. Y roto por última vez. ¿Listo? Ahora, voy a empezar a dejar esto ya así. Esta ya la dejo acá. Tomo otra vez la figura, la roto, y giro aquí dejando salir la pestaña. Como ya bien sabemos, aquí lo hago nuevamente. Y por último acá, entonces, voy a, en vez de doblar esto en valle, voy a hacer esta línea ahora en montaña. Montaña. ¿Listo? Y fijémonos que ahora voy a ayudarme aquí con este bordecito doblándolo acá para que sea más fácil abrir aquí. ¿Sí ven? Ahí se abre y se ve esta línea que hace esta forma. Miren ahí donde está pasando mi dedo índice. Entonces, la idea es volver para allá toda esa línea. Tanto esta que está acá, como la que está aquí. Entonces, miren que acá ya nos salió un poquito más fácil ese doblez. Y acá, pues bueno, esto que se complica un poquito es empujarlo acá por dentro. Sí nos va a salir, miren, miren. Aquí. ¿Sí ven? Debemos empujar esa pestañita ya lo más adentro que podamos para que esto nos quede más o menos de esta forma. Ah, bueno, aquí devolvemos esto, ¿no? Y por eso es de que se veía un poco raro. Sí, entonces ahorita no lo voy a, solamente voy a marcar el doblez, pero no lo voy a dejar acá para que no nos sea confuso. Bueno, porque ahorita nos había salido mucho más fácil de la otra manera. Entonces, vamos a mirarlo nuevamente. Entonces, esta vez no voy a hacer comentarios, solamente voy a hacer los dobleces. Como ustedes ya bien saben, de esta manera, pues, uno se va aprendiendo acá las formas. Entonces, miren aquí cómo nos va saliendo. Como les decía, pues, el autor o la autora, no recuerdo bien si era un caballero o una dama, ¿quién hacía esto? Un señor o una señora, pero un hombre o una mujer, bueno, no sé. Pero, ella o él decían que esto lo podía dejar uno acá e ir haciendo estos pasos. Digamos, en lo personal me parece más fácil, sobre todo por el último paso, hacer estas líneas previstas. Entonces, bueno, entonces aquí viene la parte esta complicadona. Entonces, vamos a doblar acá un poquito en valle, pero no lo vamos a dejar ahí, solamente lo vamos a levantar. Luego, esta línea la vamos a volver valle también. Entonces, miren, aquí va esto, esto se empuja acá por dentro y esto aquí, miren, si no salió más fácil, si no pasamos todo esto para acá y lo devolvemos, miren, ahí está. Entonces, por el momento esto se va a quedar así, pero ahorita vamos a hacer que esta aletica que está aquí quede como las demás, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, quiero enviarle un saludo muy especial, además de Pablo en su cumpleaños, a todos nuestros amigos de los otros lugares del mundo donde nos ven. Estoy muy feliz porque pasó una cosa simpática, digamos, a mí me ven mucho en México y me alegra, ¿sí? Que siempre me vean donde me vean, ¿sí? Digamos, me alegra mucho tanto en un lugar donde me vean mucho como en un lugar donde no me vean muchas personas, pero una estadística acá interesante que tenía YouTube es que me decían que me veían más en México que en Colombia, pero esta semana, por lo menos por estos días, me están viendo más en mi país, entonces, muchas gracias compatriotas de Colombia por ver mi canal. Digamos, a mí me alegra, obviamente, y pues, como les he dicho siempre, ¿no? Digamos, acá somos un número pequeño pero todos somos significativos, pero entonces, me intrigaba que me vieran más en el buen México que yo lo quiero mucho y tengo familia allá que es mi propio país por aquello que nadie es profeta en su tierra, bueno, pero entonces, me está alegrando que ahora mis compatriotas me están viendo. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, miren, aquí entonces vamos a doblar este poquito pero no lo vamos a dejar acá recargado sino solamente así que se levante acá un poquito. Vamos a ver acá la línea que les había comentado y la vamos a volver valle acá para poder empujar esto. Entonces, lo voy a hacer aquí despacio, miren, aquí está la línea, la doblo en valle, debe ser exactamente esta línea y esto lo voy a empujar aquí por dentro y devuelvo acá a la pestaña. Listo, entonces, observemos cómo se ve esto aquí y me queda faltando esta pieza que ya vimos cómo se puede sacar. No olviden que son seis piezas, seis piezas. Bueno, a ver que ustedes quisieran usar esto como un posavasos, entonces simplemente harían una y ahorita pues resolveríamos la cuestión relativa a las pestañas. Entonces, bueno, fijémonos aquí y vamos doblando como ya lo sabemos forma de rombo el vértice de la izquierda y hacemos este gesto acá completo dejando salir la pestaña de abajo, no vayan a confundirse porque de pronto les queda ahí una raya fea. Cuando lleguemos al último pues lo vamos a dejar acá y vamos a seguir pasando los que están aquí. Esta, esta y para esta última me voy a ayudar con esta línea que primero voy a doblar en montaña para que pueda tener esta forma ya fácil. Lo segundo es que voy a ayudarme aquí haciendo un pequeño doblez en valle por esta línea. Por esta línea voy a hacer un doblecito en valle solamente así y luego voy a voltear toda esta línea que viene acá en sentido valle. Entonces, con cuidado que acá tiende a correrse, Tienen que seguir la línea con exactitud para que les salga su modelo y esto empujarlo acá por dentro. ¿Qué les parece? ¡Ja, ja! Ya no salió esto. Entonces, tranquilos que ese era el único paso complicado. El siguiente paso no es complicado pero sí es delicado. Como me refiero a que tenemos que sacar esta capa para acá. Entonces, aquí es conveniente abrir esto con cuidado, ¿sí? Sacar esto un poquito acá y voltear empujando esto. Entonces, con cuidado no se les va a romper. Miren aquí, les muestro desde este lado más o menos como lo estoy haciendo con cuidado que no se les arrugue que no se les arrugue mucho y ahí se saca la pestaña, ¿sí ven? Entonces, ya con esto tenemos esos pasos complicados ya los que siguen son muy muy fáciles se van a dar cuenta que no solamente les estoy acá diciendo falsas expectativas sino que así es. Entonces, bueno, miren lo que vamos a hacer ahora. Entonces acá abrimos esto con cuidado como si es preciso acá también vamos a voltear esta pestaña que está aquí por este lado sin irla a romper de manera que quede así. Bueno, entonces, despacio, tranquilos, aquí nadie nos está afanando la idea es que lo hagamos con comodidad y que nos quede bonita la figura, por supuesto. Entonces, miren aquí, pues pueden levantar esto un poquito para que sea algo más fácil. Miren que ahí se me estaba rompiendo entonces para que a ustedes no les pase eso se me estaba rompiendo acá un poquito entonces me toca hacerlo aún con más cuidado. Bueno, aquí la puede voltear. Afortunadamente esto se va a ocultar ahorita entonces no hay problema pero evitemos hasta donde sea posible que esto que el proyecto se nos rompa. Bueno, entonces miren aquí nuevamente la línea que tenía acá me va a servir mucho porque acá me permite voltear esto con relativa facilidad. No olviden que el gesto que debe quedar es como esta cruz acá con este rombito con diagonales en la mitad. Bueno, y aquí vamos a hacer lo mismo entonces nuevamente aquí un poquito y ya casi, ya casi tenemos esta parte esta como les dije esta es la única estos últimos dos pasos son los únicos canzones de este modelo porque ya lo que sigue es muy sencillo incluso la inserción es muy fácil. Entonces, bueno, muchas gracias. Digamos, ahorita pues bueno ustedes están ahí conversando en el chat entonces les agradezco que pues nos cuenten desde dónde nos están viendo si ustedes pues notan que hay por ahí alguna persona que esté diciendo alguna tontería pues bueno, no le pongan atención pues ustedes tienen la opción de denunciar cuando hay alguna persona ahí molestando con groserías o esto, ¿sí? Afortunadamente eso no nos ha pasado dos veces y nosotros no les ponemos cuidado entonces por favor si usted nos ha interesado en este tema no haga eso por favor, sí, búsquese un canal que sea de su agrado y pues déjenos a los que queremos aquí seguir compartiendo entonces bueno, disculpen si sonó regaño es que es un poco molesto entonces bueno, miren lo que sigue ahora vamos a fijarnos en estas líneas que están aquí voy a usar por acá una herramienta poco convencional que es este destornillador para mostrarles la línea que viene ¿no? es para poder señalar más fácil entonces por aquí vamos a hacer un doblez en valle este sí totalmente intencional y fíjense que esta esquina va a llegar hasta este punto entonces la vamos a ubicar ahí y vamos a marcar esta forma que se ha insinuado acá así la ven entonces vamos a fijarnos en lo siguiente fíjense que aquí en este vértice está esta línea este bolsillo en realidad y esta línea que está acá este borde entonces vamos a bisectar ese ángulo y la línea va a llegar va a salir de acá y va a llegar hasta este punto fíjense que esto no llega exactamente a la mitad o al menos no en toda la línea entonces para que lo tengan ustedes en cuenta ¿no? vamos fíjense que esto tiene más que ver con este vértice aquí con cuidado que aquí se forma una curvita entonces ahí de pronto uno puede también dañar el modelo si lo hace muy apresuradamente bueno entonces esto ya lo tenemos acá lo vamos a dejar así por el momento y ahora fijémonos en una cosa aquí pues como ya tenemos esta línea acá doblada ¿sí? no se ve que es por acá si ustedes quieren pueden hacer esto primero antes de hacer todos los otros dobleces que es usar esa línea como guía y doblarla en las demás bueno aquí vamos a suponer que lo hicimos así nomás y vamos a hacer el doblez de esta manera este vértice con este también es una buena indicación entonces vamos a juntar acá y luego marcamos lo demás y volvemos a repetir lo que hemos hecho ahorita de este punto a este un doblez les agradezco mucho a las personas que están muy pendientes del canal como Mari Mari pues es una amiga de México ella se pone ahí Mari María o bueno algunas veces también pone Raquel Raquel María bueno muchas gracias querida porque tú estás siempre pendiente y casi siempre eres la primera que llega aquí al canal cuando hacemos una transmisión entonces muchas gracias entonces ahí pues en ese orden también otra persona muy muy especial es la querida Rosmi que siempre pues nos saluda desde Guatemala muchísimas gracias y llevamos a Guatemala en el corazón les hicimos fuerza en los olímpicos cuando pues estaban en el torneo de badminton y también en el de atletismo agradecemos mucho 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 muchísimo también a las personas que nos vienen desde otros países como Perú Argentina bueno un montón de países Ecuador Venezuela también a los hermanos venezolanos muchas gracias por apreciar la vuelta al mundo en 80 papeles tú bueno miren lo que sí que ahora es esto cuando llego a esta etapa esta pestaña no me deja ver muy bien entonces la voy a bajar acá temporalmente luego entonces esta esquina trato de que llegue aquí miren aquí va a salir una línea recta la vamos a poner acá y pues ya todo lo demás nosotros lo conocemos entonces miren de aquí a aquí hacemos el siguiente doblez pero no lo vamos a dejar así pues se ve muy bonito pero así no nos funcionaría entonces observen ustedes que este pico tiene aquí al frente este bolsillo entonces vamos a introducir en ese bolsillo este pico acá nuevamente aquí miren aquí levantamos el bolsillo para meter este pico aquí también digamos bueno si ustedes ven la necesidad de usar una herramienta pero miren que acá lo hemos podido hacer aceptablemente con los dedos y aquí esta parte ¿listo? ya de esto nos queda solamente un paso lo vamos a dejar acá por el momento ahorita lo hacemos para evitar confusiones bueno entonces miren lo que tenemos acá inicialmente para hacerlo más fácil entonces les recomiendo que hagamos este doblez previo que es simplemente marcar esta línea que está aquí la marcamos acá por debajo preferiblemente miren que acá uno puede meter el dedo para marcar la línea sobre ese borde que tenemos ahí como referente vamos a marcar bien aquí y lo vamos a marcar bien aquí ¿listo? y ya con esto pues es mucho más fácil hacer el siguiente proceso miren ya aquí pues la línea la tenemos llevamos este vértice hasta este punto y aquí entonces marcamos para dar la forma que necesitamos y luego hacemos el doblez que ya sabemos que va desde este punto hasta este entonces sale relativamente fácil ¿listo? entonces miren que aquí ya se ve la línea entonces no tenemos que complicarnos tanto de pronto como en otras partes que hicimos ahorita en el plegado anterior entonces la misma figura nos va enseñando a tajitos para hacerla mucho mejor con mejor expresión bien aquí está la línea empujo esto acá al lado y aquí está recuerden que el video va a quedar grabado ¿no? por si acaso ustedes necesitan mirar de nuevo si yo me estoy acelerando un poquito bueno ustedes perdonen porque es que hoy debía ser un pregrabado mientras ustedes están viendo acá este video que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo el día de hoy yo estoy con mi amiga Vanessa Alexandra que es muy especial que ella es psicóloga y está trabajando pues con una fundación entonces yo en este momento estoy dándole clase a sus a sus consultantes digamos es un taller familiar entonces estoy muy contento pero ustedes saben que ustedes también los quiero entonces como hacíamos por eso tocó hacer este pregrabadito bueno para ustedes con mucho cariño entonces vamos a meter esta esquina acá debajo miren ahí con esta herramienta es mucho más fácil esto ya después son recomendaciones que le van haciendo a uno las personas que toman taller con uno como la señora María Zárate le damos un saludo muy especial ella y sus figuras modulares que le encantan tanto seguramente esa también la haremos con ella en algún momento durante su clase particular pero ustedes saben que ella es muy especial ella graba a los talleres entonces vamos a tener la ocasión de compartirles más cosas en nuestro llamado Cajón de María que algunas veces cambia de días ustedes perdonen vamos a tratar de mantener nuestra lógica de hacer talleres los lunes los miércoles y los sábados hoy pues fue un diferido pero los sábados generalmente nuestro taller es en directo entonces les agradecemos que ustedes estén presentes porque pueden ustedes participar por medio del chat ahorita pues bueno pueden chatear entre ustedes y cuando terminen el video ya quedé acá montado en el canal entonces ustedes pueden mandarnos sus comentarios en diferido entonces bueno miren lo que tenemos aquí entonces nuevamente empujamos aquí si ven ya va saliendo un poquito más fácil a fuerza pues de practicar no olviden doblar esta pestaña que aquí pues nos da una textura si solamente tenemos papel de un solo color pero si tenemos de dos colores miren que se ve mucho mejor sé que en algunos países es un poco difícil conseguir papel de dos colores entonces bueno estamos tratando de averiguar aquí en Colombia pues ustedes lo pueden conseguir con el señor Luis Parra busquen ustedes Parra impresores en su buscador favorito y ahí pues va a aparecer la referencia al local de él que es acá en Bogotá en el barrio San Luis y pues yo sé que él despacha también algunas ciudades entonces para que lo tengan en cuenta con los amigos de México que esta vez están de segundos en nuestro ranking de audiencia entonces pueden buscarlo con Eurocolors con ArtPapel digamos ellos también están acá presentes y aprovechamos para saludar a nuestra amiga Ana María Lugo que es la súper tallerista que trabaja con ArtPapel entonces ahí pueden ustedes encontrar papel de dos colores y tengo entendido que el papel mexicano de ArtPapel es con tintas ecológicas entonces es mucho mejor aún entonces bueno no olviden que aquí vamos a meter estas esquinas aquí debajo en este bolsillito entonces aquí van todas esta lógica se repite cuatro veces miren que con esta herramienta es mucho más fácil bueno las herramientas pues también se supone que se deben evitar en el origami sin embargo en algunos casos son necesarias por ejemplo las personas que no pueden marcar con las uñas los dobleces entonces algunas veces usan unas herramientas en este caso nosotros pues para afinar algunos detalles pues usamos esta herramienta también curiosamente esta no es una herramienta para esto pero nosotros la hemos vuelto algo útil para nuestro trabajo de origami entonces por eso hay personas que usan cortapapeles cortapapeles de papel de madera perdón usan también pues algunos metálicos bueno eso ya depende pues de cada uno lo que se le facilite entonces bueno miren aquí hicimos primero estas líneas para poder hacer este doble que ustedes ya bien conocen bueno podríamos hacer estos acá de una vez pero no olviden este gesto que es importantísimo para que le dé textura o para que contraste el color en el caso pues de nuestro papel acá de dos colores de momento esto lo dejamos aquí ustedes ya saben que más adelante hay que guardar esta pestaña acá entre el bolsillo pero en este caso lo podemos dejar así no hay ningún problema vamos a hacer acá la marca miren aquí afortunadamente el pedacito que se me había roto lo voy a tapar este vértice entonces aquí nos queda y nos falta solo este entonces este último recuerden que aquí debemos bajar esta pestaña para que nos dé espacio y poder hacer este doblez bueno entonces le agradecemos mucho a las personas que comentan nuestros videos también que nos hacen preguntas y esto digamos bueno si uno mira el histórico hay algunas preguntas que yo no he respondido entonces voy a estar un poquito más pendiente y voy a tratar de responder la mayoría de esas consultas que ustedes me hacen por ejemplo el año pasado me pidieron que hiciera una noche buena una flor especial que usan en México en el fin de año entonces la persona que la hizo que fue armando que no lo volví a ver espero que no se haya molestado digamos yo le contesté en directo pero esa vez él no se conectó entonces seguramente pensó que había ignorado su pregunta entonces tranquilos acá miramos todo lo que ustedes nos dicen y lo que ustedes nos sugieren digamos hay algunas cosas que no hemos podido hacer porque son de pronto muy complejas y ustedes saben que la filosofía de este canal es que las figuras sean sencillas yo no hago acá tutoriales de horas digamos bueno cuando hacemos los directos pues si son de horas porque estamos ahí compartiendo paramos ustedes nos dicen repite este paso por favor que sigue acá piden ustedes claridad y siguen con mucho gusto se las decimos pero en el caso pues de un pregrabado tratamos de que también los videos sean cortos aunque este nos está saliendo un poquito largo pero bueno chévere porque así ustedes se sienten acompañados en esta mañana de sábado y pues digamos nosotros de esa manera logramos hacer algunas figuras que de pronto les cuestan algo de trabajo digamos que de pronto es preferible tener el tutorial entonces les recomendamos siempre además de seguir a 80 papeles en las diferentes redes que pausen sus videos cuando estén a punto de hacer otro paso digamos que acá no estamos haciendo ninguna competencia entre ustedes y yo obviamente pues la única diferencia es que yo tengo un poquito más de experiencia pero no más porque hay personas que en poco tiempo logran a uno superarlo entonces no hay ningún problema como les dije pues aquí queremos siempre compartir y por eso traemos figuras que no sean muy comunes muy conocidas para que pues también enriquezcan no solo pues su nivel sino también su repertorio de figuras entonces bueno voy a repetir los pasos en este último así detalladamente entonces una vez tenemos esto acá vamos a fijarnos en estas líneas que estoy mostrándoles aquí entonces por esas líneas vamos a llevar cada pestaña en valle así listo y lo vamos a repetir acá también entonces esas cuatro líneas que están aquí las vamos a doblar de esta forma como acá empezamos a la izquierda pues el bolsillo está aquí en este sentido entonces bueno posteriormente cuando ya hayamos doblado las cuatro entonces vamos a repetir ese paso pero ahora vamos a aplastar todo esto para que nos dé esta forma fíjense que sabemos que lo tenemos bien porque nos queda acá este bolsillo y nos queda esta forma aquí tan curiosa y este vértice hecho acá entre este bolsillo y esta línea entonces a partir de ese punto que está acá y hasta este punto vamos a hacer el doblez y marcamos acá ¿si bien? que no esto necesariamente no se va a lo largo de la línea sino que va entre esos puntos en común que les había mencionado entonces acá nuevamente miren aquí tenemos nuestra línea aplastamos y doblamos desde este punto hasta este miren en algunos pues coincide con más exactitud menor exactitud bueno no hay problema porque fíjense que al momento de embolsillar esto más adelante pues no importa y simplemente se ve el gesto ese que está en la mitad que es muy bonito entonces como les dije esta figura es de un autor japonés que les voy a dejar el nombre en la descripción ahora mismo no me acuerdo digamos pero bueno yo lo busco yo lo busco juiciosamente y se los pongo en la descripción del video y aquí nos falta esta última parte entonces fijémonos que acá está esta pestaña que nos impide aquí ver esto entonces lo vamos a bajar un poquito para poder hacer el procedimiento tal y como lo tenemos no olviden también que estos dos vértices se juntan eso es otro referente si quedan muy separados pues entonces ahí viene ya algo que preguntarnos vamos a hablar desde acá hasta acá y ya estuvo entonces ahora simplemente vamos a guardar cada uno de estos cuatro punticas en su respectivo bolsillo que está al lado fíjense que aquí está la punta por encima pero aquí debajo está nuestro bolsillo entonces lo vamos a poner ahí aquí vamos a poner este y por último este cuarto entonces observen aquí lo que vamos a hacer ahora que esto es súper sencillo el último paso esto queda acá como un ringlete miren aquí están estas pestañitas simplemente las vamos a doblar por esta línea ya está este es el último paso doblar por esta línea esas pestañas que tenemos acá entonces ahí está una tienen que dar como estrellitas ninja dos viene la tercera pieza le hacemos lo mismo tres cuatro son seis piezas es como si fuera un cubo sin esquinas cinco y la sexta seis listo entonces ahora vamos a fijarnos acá miren aquí por esta otra cara se nos ven más fácil estas líneas por ellas vamos a doblar la pestañita por acá le vamos a dejar aquí a noventa grados noventa grados es que quede así paradita como si estuviéramos haciendo una mesita vamos a hacer seis mesitas de estas miren como nos queda esto de bonito si ven te parecen mesitas y ahorita las vamos a juntar entonces miren voy a poner esta acá al contrario para que se vea la forma que tenemos y vamos a seguir doblando acá estas esquinas por la línea que ya tenemos entonces una vez hagamos estas seis vamos ya a poder unir nuestra figura entonces esto se los muestro ahorita bien cerquita ya casi vamos a terminar y bueno nos quedó un tutorial larguito bueno eso me alegra ustedes estuvieron acá muy acompañados este sábado esta vez pues bueno estoy acá en un diferido pero los estoy acompañando no olviden que pues el taller siempre estará ya sea que lo hagamos presencial ya sea que lo hagamos en diferido y pues dentro de poco estaremos nuevamente en nuestro espacio del museo de arte contemporáneo de un y minuto donde les tenemos allá tantas sorpresas y tanto cariño prepárense porque esta vez no vamos a hacer solo origami esta vez vamos a hacer más cosas entonces por favor muy pendientes de su suscripción de la campanita de estas cosas y sobre todo cuando entremos a la etapa del museo de cuando nosotros les digamos en la clase anterior qué materiales necesitan bueno para que los vayan teniendo listos vamos a ver primero pues siempre la exposición que nos va a inspirar y después vamos a trabajar contenidos que no van a ser solo de origami sino también de filigrana de papel reciclado bueno en fin un montón de cosas bien bien especiales entonces fijémonos en lo siguiente miren que aquí tenemos la pestaña y aquí debajo de la pestaña hay un bolsillito entonces miren este bolsillito va a recibir la pestaña de la otra pieza pero esta pestaña que está acá va a entrar en otro lugar bien especial que tiene la siguiente pieza me explico voy a juntar estas dos entonces voy a poner este pico aquí ese entra ahí sin ningún problema ahora fíjense que aquí en este borde voy a mostrarles acá con esta herramienta el bolsillo si ven es un bolsillito que está aquí espero que ahí se alcance a apreciar no lo podría poner también debajo pero asegura mucho mejor si uno logra aquí con mucho cuidado introducir esta pestaña en ese bolsillo miren entonces si ven queda bastante bien unido miren no se suelta bueno ahorita si lo hiciera con mucha fuerza se soltaría pero al juntar estas dos acá con otra pieza ya eso no va a suceder entonces nuevamente les muestro miren esta pestaña que está acá se va a ir en la parte inferior en el bolsillo inferior que está aquí este y en la parte de arriba va a quedar la que recibe introduciéndose en este bolsillo que está aquí fíjense que ahí se ve que está en un solo color porque si lo pusiéramos acá pues se ve el otro color que es el rojo pero en este caso vamos a ponerlo acá donde está el amarillo entonces aquí con cuidado vamos a hacer esa inserción aquí pues bueno si es preciso pues usar la herramienta la usamos para que nos quede esto más fácil efectivamente aquí nos facilito un poco esta tarea entonces una vez tenemos esto acá ya asegura mejor y solamente nos falta este de acá bueno para formar esta esquina entonces no olviden esta de acá debajo y esta de acá por encima en el bolsillo correspondiente entonces me puedo ayudar con esta herramientica que tengo aquí para introducir esta pestaña se me salió ahí eso eso no era ahora sí entonces miren si ven aquí ya tenemos esto entonces ya tenemos acá tres piecitas vamos a continuar con otra de ellas para conformar una esquina entonces esta que está acá va por debajo o bueno podríamos también invertirle el sentido miren si ven puede funcionar muy bien así también lo importante es que en la que va por encima introduzcamos esto en el bolsillo correspondiente entonces por eso acá estoy usando esta herramienta para que me ayude un poco digamos que en los en los últimos sí puede complicarse un poquito pero nosotros somos muy habilidosos muy habilidosas todos y todas entonces nos va a quedar muy bien aunque yo debería ser por justicia a todas porque este canal lo ven mucho más mujeres les agradecemos mucho que siempre son un porcentaje superior al masculino y también muy muy significativo digamos más del 70% de personas que ven el canal son mujeres bueno aunque podría ser de pronto una cifra un poquito engañosa porque en algunos casos yo sé que hay chicos acá que son menores de edad entonces usan las cuentas de sus papás y generalmente pues usan la cuenta de la mamá entonces puede que tenga yo acá personas con otros nombres a veces es curioso porque una vez con el taller para el colegio Luis Carlos Galán entonces los chicos eran digamos eran muchachos que tenían la cuenta de su mami entonces me saludaban desde ahí era muy simpático entonces no yo me llamo Mario yo me llamo Carlos aunque decía Marta entonces pues para que lo tengan ustedes en cuenta pero aún así yo creo que incluso con ese sesgo el canal lo ven muchas mujeres y estamos muy agradecidos entonces digamos que cuando yo fui profesor en la Fundación Universitaria Monserrate que dictaba clases para la materia preescolar entonces yo trataba de decir nosotras estamos en el sentido de que habíamos más mujeres en el salón que hombres entonces a veces el único caballero era yo entonces yo decía nosotras por nosotras las personas digamos no hay ningún problema en usar estas formas de inclusión en el lenguaje a mí me parece me parece bien ¿por qué no digo todes? porque es que no me siento muy cómodo diciéndolo no porque me parezca que esté mal ni mucho menos sino porque simplemente a mí toda la vida me enseñaron a decir nosotros entonces pues bueno de pronto para no caer en ese sesgo machista entonces yo trato de decir todos y todas ¿no? y pues bueno cuando son mayoría mujeres digo nosotras y ya no me hago problemas con eso ¿no? el lenguaje es dinámico entonces y va creciendo ¿no? a medida que pues va siendo empleado por más personas digamos cuando al país donde está uno llegan inmigrantes entonces ellos también tienen sus formas de usar el mismo lenguaje vamos a usar otras palabras entonces pues así se va enriqueciendo entonces supongo que en algún momento nos acostumbraremos a decir ciertas cosas y pues no hay ningún problema por eso bueno entonces no se sientan no se sientan mal las personas de pronto que que no sean no binarias digamos ya acá se les considera se les quiere de la misma manera que se les quiere a todos los demás entonces fíjense que aquí ya pusimos esta última parte uy aquí se me estaba arrugando un poquito pero miren que esto es bastante sólido no se suelta así le hacemos los abaniquitos como dicen en México y con esto amiguitos terminamos nuestra figura de hoy y nuestra vuelta al mundo en 80 papeles de hoy espero que sean divertido tanto como yo que les haya gustado y pues realicen esta figura y no la compartan en las redes entonces recuerden que nosotros estamos en Instagram como 80 papeles estamos en Facebook como la vuelta al mundo en 80 papeles o club de origami la vuelta al mundo en 80 papeles ahí nos pueden ustedes compartir las fotos de su figura y sería muy grato entonces con estas palabras les agradezco me despido y que tengan un muy buen día hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias!